En esta oportunidad vamos a escuchar la entrevista con Elena Aguilara, senadora por Potosí, donde ha dejado claro que fue Concipo quien rechazó el pago por parte de Chile por el consumo del 50% de las aguas del Silala. Ha dicho también que dejó claro que Bolivia no perdió el juicio sobre las aguas del Silala. Más bien, hoy Bolivia goza de soberanía de las aguas. El fallo salió a favor de los dos países. Acá no hubo vencedores ni vencidos. Hoy la demanda contra Evo Morales sería pues político, ¿no? Lo que hoy pretende realizar Concipo no corresponde a ningún juicio de responsabilidad contra Evo Morales. Le vamos a escuchar pasaje de la intervención de la senadora Elena Aguilar. Senadora del MAS, Elena Aguilar. Ella es del departamento de Potosí, senadora por el departamento de Potosí. Senadora, bienvenida a COTV, canal de las provincias. Concipo ha anunciado que iba a reunirse con legisladores de oposición. Esto para realizar un juicio de responsabilidades en contra del exmandatario Evo Morales Aiva. Muy buenos días a todos los televidentes. Un saludo a nuestros hermanos potosinos. Hemos escuchado, ¿no? Hace días atrás, el... ...de la AIA. Bueno, han habido distintos puntos de vista al respecto del fallo, ¿no? Entonces, uno de ellos es, por ejemplo, los que usted ha señalado, lo cual nosotros no estamos de acuerdo, ¿no? No concordamos con esas ideas, con esos criterios. Más al contrario, recordemos que el año 2009 fue más bien concipo a la cabeza de ese entonces presidente de Comité Cívico, y que han rechazado, ¿no? Una oferta de pago que estaba haciendo en ese entonces el hermano país de Chile, donde había ofrecido 6.2 millones de dólares anuales por el uso de 50% de las aguas, ¿no? Entonces, en el 2009 ellos habían rechazado aquello. Mire cuánto dinero hemos perdido por aquella oferta que se hizo. Ha sido de nuestro exmandatario, no corresponde, ¿no? Cuando más al contrario, el hermano Evo Morales, en su calidad de presidente, ha sido quien ha defendido, ¿no? Dentro de este proceso, porque recordemos que Chile ha sido, quien nos ha demandado ante esta Corte Internacional. Lo que queda hacer es defendernos, como en algún proceso ordinario, que tal vez a algún rato hemos tenido cuando nos demandan, tenemos que defendernos, ¿no? Entonces, para esta defensa, no es solamente ir con el tema de historia o cosas narrativas, ¿no? Sino ir con estudios técnicos. Seguramente han hecho estudios a través de Diremar, estudios geológicos, hidrológicos, para determinar cómo surgen estas aguas, ¿no? En nuestro territorio. Entonces, eso es lo que ha hecho nuestro hermano Evo Morales, ¿no? Muchos cuestionan la forma de actuar de Diremar, porque señalan que no fue de buena manera y por los detalles que ellos dieron, se perdió en el juicio de la Corte Internacional de Justicia. ¿Es tanto, sí, senadora? No hemos perdido, ¿no? Como les digo, hay muchos criterios. O sea, más bien la Corte Internacional ahora nos está señalando taxativamente que nosotros, como Bolivia, tenemos soberanía sobre el tema de las aguas del Cilala. Al tener soberanía sobre las aguas del Cilala, inclusive nosotros podemos deslumbar esos canales artificiales que se ha hecho en su momento. Más antes ni se podía tocar esos canales artificiales, ¿no? Pero ahora nos da, inclusive, esa potestad. Entonces, más al contrario, desde mi punto de vista, hemos logrado que señalen nuestra soberanía a través de estas aguas. Entonces, el fallo ha salido a favor de los dos países, ¿no? ¿Por qué? Porque han señalado que taxativamente es de curso internacional estas aguas. Más antes se creía que las aguas no desembocaban en Chile, sino que por haber hecho esos canales se los llevaron esas aguas. Pero con los estudios hidrológicos y demás, ahora señalan que es un curso de agua internacional. O sea, que con esos canales o sin canales artificiales, las aguas van a desembocar en el vecino país. Lo que han hecho estos canales es más bien aumentar el porcentaje, ¿no? O sea, que vaya más agua, que el curso de agua aumente hacia Chile y que por lo tanto nuestros bufetales no puedan estar húmedos en mayor extensión. Eso es lo que se señala, ¿no? Entonces, no ha habido ganadores ni perdidos. Ha habido dos ganadores en este caso, ¿no? Dos ganadores que son dos países vecinos, donde nos da, donde nos señala que debemos usar estas aguas con uso razonable y equitativo a ambos países. Es decir, tanto Chile tiene derecho a usar como nosotros bolivianos tenemos derecho a usar estas aguas. En algún momento, senador, los canales artificiales que construyó Chile, esto para mejorar el caudal de las aguas del Sinalá, en algún momento, en el transcurso del tiempo, van a tener, esto se va a deteriorar. Obviamente que Chile va a tener que negociar con Bolivia porque el caudal ya no va a bajar como normalmente baja. Seguramente va a disminuir. Eso es lo que nos quiere dar a entender. Así es, ya lo ha señalado también nuestro presidente de la Cámara de Senadores. Eso, si nosotros decidimos en algún momento con nuestras autoridades y demás, vamos y se destruyen esos canales artificiales para que siga su curso natural en este caso. Pero va a bajar el caudal de agua, como señala. Entonces, tendría que Chile venir a conversar con nosotros, con nuestro presidente, y señalarnos hacer una negociación al respecto de estas aguas. Si ellos así también lo consideran, si puede ser su voluntad del vecino país. Por ahí también señalan, bueno, que vamos a utilizar con el curso natural del agua, entonces va a ser su voluntad de ellos. Más bien nosotros como Bolivia lo que tenemos que pensar es cómo darle utilidad a estas aguas. Porque también recordemos que el lugar es muy, muy lejano, donde se encuentran nuestras aguas del Silala. Entonces, ha habido muchos intentos. Yo recuerdo hace varios años atrás, en 2010, si no me equivoco, la gobernación de Potosí ha querido también embotellar estas aguas, hacer un tratamiento y embotellar las aguas del Silala. No habían unas botellas aguas del Silala. Y, bueno, en su momento quizá no hubo el impacto económico, comercial, porque me parece que ha sido más el gasto que de lo que se vendía estas aguas. Entonces, después también había muchos proyectos por esos lugares, pero que de verdad son un costo elevadísimo. Más bien en eso nosotros como bolivianos tendríamos que enfocarnos en hacer uso de estas aguas. Senadora, el expresidente Evo Morales inauguró un criadero de truchas en el sector. ¿Usted tiene conocimiento si estos criaderos continúan funcionando o no hay un buen funcionamiento? No tengo el dato. Como le digo, han intentado, seguramente entre ellos está el criadero de truchas, pero no hay más de percusión, porque hasta el momento podríamos saber si estamos usando las aguas en un criadero de truchas. Seguramente en su momento se hizo por eso. El tema de costo de operaciones es elevado. Eso es lo que tenemos más bien nosotros que analizar. Senadora, Concipo está preparando un juicio de responsabilidades para Evo Morales. ¿Se podrá contrademandar a Concipo? Porque usted mismo señaló que un exdirigente representante de Concipo habría señalado que no había querido que Chile pague a Bolivia. Hubieran recibido dinero el departamento de por sí, senadora. Respecto a la demanda que ellos pretenden realizar en contra de nuestro hermano Evo, particularmente yo pienso que son más que todo con fines políticos, sobre todo. Cualquier cosa pasa en nuestro país tiene la culpa el hermano Evo, sobre todo así señalan los señores del Comité Cívico. Pasa una cosa u otra cosa, tiene la culpa el hermano Evo. Dicen, no, entonces. Para mí más la demanda va por ese lado, porque racionalmente no corresponde. No hay algún delito cometido por el hermano Evo y esta mañana estaba revisado.